No puedo creer que Shocker esté libre. Y ahora leamos correos del público. May the Queen se escribe. Usted está lleno de rabia y espero que encuentre ayuda para controlarla. Es muy malo para su salud. Bien, entiendo su preocupación. Pero siento que tengo el deber de corregir su confusión. No estoy lleno de rabia. Estoy lleno de amor. Denuncio las injusticias, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque amo esta ciudad. Y quiero que mejore. Lo que escuchan en mi voz es amor. Y nada más que eso. Y nada, ten alerta. Agresión incumplente. Maldito sea el destino con quien me ladió. Fueron tantas las cosas que le pedí a Dios que yo mismo ni creo todo lo que me dio. Hola, Germán. ¿En serio? ¿Presente que no podrás atraparme? Es lo que dijiste la última vez. Yo quiero acender a Dios. ¿No me retrasarán? Va, qué considerado. ¿Para qué es el dinero, Germán? ¿Te importa? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. ¡Me te digo la charla! Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional. Espera, lo olvidé. No tienes emociones. ¡Vamos, Germán! ¡Al menos a... Detenido. Ahora hablemos. ¡Oye, Germán! ¿Por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. Debes estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estás trabajando con alguien o para alguien. Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde. ¡Tú eliges! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Los kilos ahora lo estoy mandando para mi Dios! ¡La cornea me dijo que estamos coronados! ¡Que me cuide del mire que yo tengo al lado! ¡Me bajaron los tiquifos de Nueva York! ¡Los kilos ahora lo estoy mandando para mi Dios! ¡La cornea me dijo que estamos... ¡La cornea me dijo que estamos coronados! ¡Que me cuide del hater que yo tengo al lado! ¡Roso y amor! ¡Que ya los delfines están en la caleta! ¡Que bajen los equipos de los inflados por si vienen en aviones! ¡Que cuéntelo pues! ¡A ver si la vuelte completa! ¡Que no vuelte nada! ¡Que asegure la mel! ¡Sigue en la placa oficial! ¡Sigue en el trabo que vamos a viajar! ¡La movida está a rebelde en uno de la vida! ¡Tiene cero personalidad! ¡Pero tu traje es genial! ¿Podemos hablar sobre el diseño? ¡Que llegue casi a los peores! ¡La juguete y quedan los arroes platanos! ¡Con una paz se ve que la me salva! ¡De chamaquito yo sabía lo que iba a hacer! ¡De chamaquito yo soy ya va con tenor negros! ¡Maldito ser de ti no vuelve en veladio! ¡Buen trabajo Spider-Man! ¿Averiguaste algo sobre su plan? ¡Lo intenté! ¡Pero no habla mucho! ¡Además creo que me odia! ¡Tiene sus defectos en mucha gente! ¡Pero tú me quieres! ¿Verdad Yuri? ¡Te tolero! ¡Vaya! ¡Eso podría ser lo más bonito que me has dicho! ¡Pare en la nuna aquí! ¡Es MJ! ¡Hola MJ! ¡Te levantaste tarde! Recién vi las noticias. Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche. ¡Sí! Estaba más agresivo de lo normal. ¡Como sea! Gracias de nuevo por la cena. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la galería? ¡Sí! ¡Justo iba de camino al centro Fist para preguntarle a Martin Lee sobre ella! ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de esa máscara, es él. Genial. Solo manténme al tanto. Como dije, creo que hay una historia más grande aquí. Y planeo ser yo quien la publique. Ah, claro. Entonces, ¿puedo llamarte cuando sea? Sí. Cuando sea, como sea. Así que ya estamos bien. ¡Genial! Muy bien. ¡Nos vemos!